¿Qué tal pequeños humanillos? Bienvenidos a este pequeño videíto. Así es pequeños humanillos, vamos a hacer una revisión porque también puedes comprar una caja, una cajuela, un top case, como le quieras llamar para tu pequeña mequetrefa. No necesariamente tiene que ser nueva, puedes contactar a los compas, mira aquí tenemos al buen Huguito, que vamos a hacer el cambio de aquella mequetrefa a esta mequetrefa. Pero él me comenta algo bien chido y escubidubidezco que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo van a revisar una caja seminueva para que no se los ejecuten, no se los empinan? Y este compita trae esa grandiosa idea. Pasos que el buen Hugo va a compartir con nosotros y está muy chido. Está hablando de la goma, la parrilla o la base de sujeción para la pequeña. ¿Qué decías mi buen Hugo de esto? Cosas que tienen que ver. Primero, lo más importante es los enganches de la caja, pues que no estén vencidos, que no estén maltratados, que estén bien, en buen estado. Y pues obviamente el broche, porque estas cajas son quitapón, entonces es muy importante que esté en muy buen estado la ceja. Y las costillas que hacen que le den la rigidez. Exacto, porque puede estar roto ya, cuarteado, doblado, vencido. Sí, sobre todo las costillas, que son estas líneas. Digo, yo les puse ese, no sé cómo se llamen, pero estas, cuando las aprietan de más, se vencen. Entonces pierde ya la rigidez y pues ya va a ir zona jienta, que es lo más culero en una caja. Sí, que aparte estas cajas siempre suenan, y siempre lo hemos dicho, suenan y todo lo que va adentro va rebotando. Eso no lo puedes evitar. Es importante decir que también a mayor calidad, menos una jienta en la caja. Sí, es lo que estaba comentando. Dice, ya te vas subiendo de calidad y está cañón. ¿Por qué? Pero sigue botando. Suena menos, pero lo de adentro rebota igual. Y si no se me off-road la moto. Más, todavía se va venciendo. ¿Qué más? Entonces, eso es lo que comenta Luguito. Mira, qué chido. Y aquí con esta parriguita que le puse a esta mequetrefa, no manches. Le estaba diciendo, colombiana, de buena calidad. Y espero si nos dure mucho. Aparte que esta no vibra tanto como la itálica. O sea, es Honda, no vibra. El motor sí está mejor compensado, a diferencia de una itálica. Y esta ahorita la vamos a centrar porque él está igual de enfermo que yo. Tiene que quedar bien derechita porque si no, no manches, al carajo. La primer prueba después de haber revisado esto es cómo va a ir sentado tu copiloto copilota para saber qué tan hacia adelante y hacia atrás va. Una de las ventajas también y tener en cuenta que cuando quites el asiento no te estorbe. Y si tú eres motoneta, recuerda como la Bianca, se abre de aquí para llenar tanque de gasolina y no tiene que pegar para que no le serruches aquí. Que no te gustó la caja y quieres cambiarla o quieres modificarla, pues tienes chance de venderla, pero en perfecto estado. También, importante, abran la caja. Cuando la ponen, vean hasta dónde llega porque luego hay unas que abren y queda muy aquí o muy acá, entonces con eso ya le miden. Exactamente. Mira, el límite donde la puedes poner es ahí, de atrás. Ese es el límite. Y si va a llegar así, va a estar un efecto ahí. Es literal. ¿Voy a moverme? Sí, sí. Vale. Chécate cómo va quedando. Obviamente te tienes que acoplar a tu parrilla y tienes que hacer estrategia. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo pueda quedar estratégicamente agarrando bien y te tienes que acoplar al tipo de parrilla que tú tienes. Aquí podremos ponerle tres o cuatro, pero sí, lo más seguro es que le hagamos una solerita después, dependiendo cómo se mueva la caja, nada más para que no tenga tanto movimiento o tanta vibración y nos dure más y se va más chido, chipocluda. Como la Bianca, la modificación que el Fer le hizo con la solera aquí atravesada. Incluso el Tao en la última rodada me dijo, güey, ¿qué le hiciste? Que tu caja ya no vibra nada. Fue el Fer Choman de Motosferraizer. Base en parrilla ya bien apretadita, bien alineada, que quede derechito con los espacios suficientes de un lado a otro. Aquí atrás esto queda de esa manera. Después vamos a ver si en el camino, si vemos que estos se empiezan a mover y que no agarraron bien y que no te empiezan a convencer, si tienes que hacer la modificación para tu parrilla. Mira, ahora el momento importante, la colocación de la caja. Bueno, esta caja te voy a decir, me gustó mucho por el respaldo. El respaldo está muy chido. Y checa, no, te hace buen paro porque yo traigo la mochila cargando y... Es un desmadre. Y estéticamente se ve muy... ¡Ah, dale! Adventure, sí, sí, sí. Adventure quedó chida. Chécate nada más este dato. No, sí está. Perrichima, ¿eh? Perrichima. Ahí está lo que decía el buen Hugo. Cuando la abras también que no te estorbe con nada acá de este lado. En la parte de abajo quedó bien alineada aquí al ras. Mira, aquí llega la parrilla y aquí está todavía el soporte. Le va a ayudar mucho. Esperemos que nos dure, pero sí me gustó. Me encantó. Está hecha para dos cascos integrales, que era lo que necesitábamos. A ver. No sé cómo van a entrar. Aquí depende también del tipo de casco que tengas. Según creo que van así. Ahorita el ujito va a traer una. Vamos a ver cómo quedan los dos cascos. Si caben o no caben. Y te digo, todo depende del tipo de casco que traes. Porque hay unos que son más grandes y otros que no. Bidón y un casco. Bidón y casco, exacto. Es que el bidón cuando andas aventureando es bien importante traerlo. Siempre les he dicho. Ahí está, mira. Dos cascos pucco. Las sierras. Ahí está. Los dos cascos integrales. Completos en esta poderosa CB-125F Twister 2021. Así es como terminamos la instalación de esta poderosa. Mira, ya dejé mi cajita. Mis poderosas Edalmer. Y ahora sí la voy a armar bien chido. Ya no tengo que estar batallando para nada. Que es lo que queríamos. Y ahora sí lista para la ruta. A lo mejor le hacen falta uno que otro accesorio allá adelante. Pero ahora sí está al 100 para rutear. Agradecerle al buen Hugo por el paro Totote, compa. La neta, chócala. Muchas gracias por ese paro. Porque siempre es bien rifado los compas. Y ya te la sabrá. Seguime a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. El tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes, pequeño. Un manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir. Difunde la palabra. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a morir.